¿Quién toca la puerta? ¿Quién es? ¿Quién es? Digan la contraseña para saber si pueden entrar a la posada. En el nombre del cielo, os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. Comaré, aquí no es mesón, sigan adelante. Yo no debo abrir, no sea algún tumbante o cobrador. No sean inhumanos, tengan caridad. Que Dios del cielo los premiará. Ya se pueden ir y no molestar porque andan viados y allí no van a entrar. Venimos rendidos desde Nazaret. Yo soy carpintero de nombre José. No me importa en nada, larguense a la tostada. Que acaso no entienden, que no les abriremos. Cosada te pide, amado casero, por solo una noche, la reina del cielo. Mira, nada más te voy a hacer una cosa. Pues si es una reina, quien lo solicita, ¿Cómo es que de noche anda tan solita? No me parece, comadre. Mi esposa es María, es reina del cielo y madre va a ser del divino verbo. Eres tú, José, tu esposa es María, entre peregrinos para ustedes mis respetos. Dios, ay, señores, vuestra caridad y que os condena el cielo de felicidad. Que feo cantan, ya nos tienen bien hartas. Pero hay mucha traga, entonces que entre miranda. Que pasan tus peregrinos, peregrinos, que si van a estar en sol. Que la danza de la morada, la morada, se dan de mi corazón. Que te sienten peregrinos, peregrinos, que si van a estar en sol. ¡Peregrinos, peregrinos, peregrinos! ¡Peregrinos, peregrinos, peregrinos! Porque se salen, si tienen que entrar. ¡Ya entraron, dios! ¡Ya órale, qué entran les peregrinos! ¡Eh, eh, 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 de guinos, peregrinos, 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 peregrinos. ¡Peregrinos, peregrinos, peregrinos, peregrinos! ¡Era esa ericción, es la morada, la morada! ¡Ja, na, 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 niños! Aún me convió el sapito, 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 aún me convió el sap Pelegrinos, 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 Pelegr ¡Cuidado el juego! ¡Cuidado el juego! ¡Cuidado el juego! ¡Eh, eh, ya, ya! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué bonito que vinieron todos! ¡Aplauso fuerte para los invitados!